Hola, te les habla Ricardo Flores, químico farmacéutico del CEFAM de San Vicente y quisiera recordar la comunidad que nuestra farmacia, el CEFAM, tiene un horario de atención continuo gracias a nuestra extensión horaria que funciona de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas y los días sábados de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Como ya sabrán, nuestra farmacia ha sido reforzada este turno de extensión con dos funcionarios TENS, lo cual ha dado mayor facilidad a lo que es la atención a ustedes. La novedad que le quiero es contar que esto también se amplía los días sábados en la cual tenemos refuerzo con dos funcionarios para dar una fluidez en su atención. Por lo tanto, les hago una invitación para que ustedes acudan al CEFAM los días sábados a aquellas personas que no pueden venir a retirar sus medicamentos y hagan uso de este día. La extensión para el horario de extensión son los medicamentos sujetos a control legal o bien que necesiten recetas retenidas, los cuales solamente son retirados en horario ávido. Muchas gracias.